Estamos en los buenos proyectos, en los buenos deseos, si usted aún no sabe lo que quiere para este año que apenas inicia, aquí le tengo opciones muy singulares que le pueden ayudar a comenzar con muy buena vibra y una actitud más positiva, siguiendo unas sencillas instrucciones que nos comparte la señora María Antonieta Farman. Vamos a escuchar lo que nos dice esta mujer sobre los buenos deseos, sobre los propósitos para este inicio de año. Hay varios rituales, podemos empezar con cosas del amor, con cosas del dinero, de la prosperidad, de la buena suerte, usted dígame. Empecemos con el amor, el amor es lo principal ahorita. Tenemos uno muy sencillito pero muy efectivo, si gustan ver aquí tenemos cuatro velas rosas, una manzana, una parejita de novios, una esencia de chuparrosa que es el ave del amor, chocolates, polvo de azúcar, polvo de canela y es en un platito forrado con papel aluminio. Cuadradito, porque todo lo cuadrado como que cristaliza, se hace sólido, se hace realidad. Entonces, las personas que quieran encontrar novio o casarse, o tener ya su pareja más establecida, en la manzana van a poner todas las características que quieren de esa persona, que sea amable, que sea bondadosa, trabajadora, honrada, decente, etc. Y luego van a prender, ya que estén listas las peticiones escritas en la manzana, lo pueden hacer con un marcador, con la esencia de chuparrosa, van a limpiar las velas y van a después encenderlas y pedir que se les concedan este año, por favor, a través de la manzana que es la fruta del amor, a la pareja que tanto quieren. Y deben de encender las cuatro velas. Así de sencillo. Y ahí lo dejan. ¿Y las personas tienen que llevar a cabo algún tipo de preparación previa para poder realizarlo o simplemente pueden iniciar sin ningún requisito? Yo creo que sin ningún requisito. Creo que la intención es suficiente. Si tienes una gran intención, o sea, un gran deseo, una gran intensidad, eso es suficiente para hacer tu ritual. No tiene nada de extraordinario, es algo que tú haces y lo plasmas. Es como un llamado al destino. Destino, te escribo una carta, quiero que por favor, este año, quiero tener mi amor conmigo. Pero en carne y hueso. Como yo lo quiero. Ahora podría decirnos, ¿qué podemos hacer para atraer el dinero? El dinero también es un poquito sencillo, nada más es cuestión de intento. El intento consiste entonces en manejar cuatro frutas, cuatro naranjas. Cuatro naranjas, una esencia de sándalo. Poner billetes. En esta ocasión yo puse billetes que son sencillamente falsos, ¿no? Pero de fantasía. Pero en el caso particular de cada persona, ya lo deben de hacer con billetes de verdad. O monedas, muchas monedas. Colocar cuatro naranjas, una vela verde rodeada de siete piedras que se llaman malaquitas. La malaquita es un cuarzo que está muy relacionado al dinero. Se dice que a principios de los billetes dólares los hacían con polvo de malaquita. El color verde se refiere al color de la malaquita. Y poner un plato igualmente cuadrado con forro de estaño para hacerlo sólido y ponerle polvo de oro o diamantina dorada. Entonces, igual, en las naranjas vamos a escribir, queremos comprar un carro, quiero comprar una casa, quiero tener mi departamento, quiero tener mis muebles, mi ropa, mi carrera, mi trabajo seguro. Y untamos la vela. En la vela vamos a poner el nombre de nosotros con una pluma. Lo vamos a poner, aunque no se pinte, lo vamos a pintar con la pluma. Y después vamos a prenderlo para que se cumplan todas nuestras peticiones. Entonces, los billetes que ustedes pongan ahí los van a limpiar con la esencia de sándalo, al igual que las monedas. Y entonces los billetes van a guardar los que van a gastar ustedes, de todos ellos, uno, para que lo traigan siempre en la cartera, de cualquier denominación, al igual que sea una moneda. Y una moneda o un billete, no importa, lo van a regalar, porque el dinero debe de circular. Para que llegue a nosotros debemos de dar para recibir.